Damos inicio a este importante evento comunitario, evento social, el primero de mayo. El primero de mayo es cuando se celebra el día de los trabajadores en el mundo entero. Recordemos que el día del primero de mayo no es una celebración que digamos de felicidad, no, no, es una celebración que tiene que ver con muertos, tiene que ver con luchas, luchas de unas mujeres y unos hombres que comenzaron a decir que no podían trabajar más de 15, 20, 24 horas sin descanso y mal pago. Entonces eso es lo que se define lo que es el día del trabajo, es la conmemoración al mejoramiento de la calidad de vida de la gente que trabaja como tal. Entonces en todo el mundo se celebra el día del trabajo, en todo el mundo se hace siempre el día del trabajo y lógicamente que ese es uno de los pilares fundamentales de respeto. Entonces eso, lo dejamos con las consignas de toda esta gente que participa el día de hoy, en el día del trabajo. ¡Abajo el impuesto, pregadio a todos! ¡Presente! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo la tercerización! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Queremos chicha! ¡Queremos maíz! ¡Multinacionales fuera del país! ¡Queremos chicha! ¡Queremos maíz! ¡Multinacionales fuera del país! ¡Viva el primero de mayo! ¡Internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 ¡Viva el primero de mayo! ¡Internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 ¡Adelante clase obrera! ¡Adelante con valor! ¡Hay que romper las cadenas de este sistema preso! ¡Ni desempleo, ni esclavitud! ¡Trabajo digno para toda la juventud! ¡Ni desempleo, ni esclavitud! ¡Trabajo digno para toda la juventud! ¡Multinacionales! ¡Onte! ¡FMI! ¡Fuera! 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 ¡Multinacionales! ¡Onte! ¡FMI! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Contribiar al abuso internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 ¡Asociación de Ciudad de Pueblos del Pacto de la República! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡J��o! ¡La lata, la lata y la lata! ¡Qué tan fuerte! ¡Feliz! ¡Si algo quieres conseguír! ¡Al pueblo te debes unir! ¡Si vivienda quieres conseguir, al pueblo te debes unir! ¡Al pueblo te debes unir! Abajo, el rebancar el impuesto penal. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Al un impuesto que va a estar prohibido! ¡Sol Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, santo, continuador de Uribe con su motora, con su motora regalando indio, indio duro espere, espere, espere eso muy bien la raza indígena acá gracias bien Comanche yo le con Uribe, ex compañero compañero, le tengo una entrevista para hacerle compañero cuando quiera y cuando diga somos hombres de debate y no se deje llevar de los chistes que me diga bueno, me dicen lo de Federico Lleraz lo de Federico claro que está presenten al tipo Ibagué ahora ¡Queremos Chichón! ¡Queremos país! ¡Multinacionales! ¡Fuero del país! ¡Hombre! ¿Dónde están las calles haciéndose escuchar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Por educación digna, gratuita y universal! ¡Viva el paro nacional!